Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada Sígueme en Instagram ahora mismo para estar al tanto de todo Y chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo Hoy os traigo Geocaching ¿Qué es el Geocaching? El Geocaching trata de bajarte una aplicación lo primero Y en dicha aplicación hay varios puntos de Geocaching En esos puntos que aparecerán en el mapa La gente suele dejar cosas ahí y una firma Digamos que es como una especie de investigación, de descubrimiento, de explorador, cosas así Así que el día de hoy vamos a traer el primer vídeo de Geocaching por el canal Para variar un poquito de contenido que estamos haciendo, ¿vale? Y vamos a ver qué encontramos Tenemos la aplicación, tenemos varios puntos Y vamos a ir a uno de ellos No sé qué voy a encontrar, no tengo ni idea Pero la verdad es que me trae bastante curiosidad Así que si os gusta este tipo de vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer Reventad ese botón de like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita Vamos de camino a 700.000 suscriptores A ver si llegamos de una vez, ¿vale? Y quiero ver apoyo máximo ahí abajo en comentarios Si tienen mucho apoyo, traeremos un segundo vídeo de Geocaching Por cierto, antes que nada deciros que a partir de ahora Los vídeos los tendréis a las 10 horas española Tendréis un segundo vídeo sobre las 2 horas 3 horas española de la madrugada, ¿vale? Así que tendréis los vídeos un poquito más tarde en España Pero sí que lo tendréis también a mejor hora en parte de Latinoamérica Así que esa va a ser el horario que vamos a tener hasta el próximo invierno, ¿vale? El horario de verano ya sabéis que siempre lo cambiamos Y ahora sin más, vamos a descubrir que haremos hoy con el Geocaching ¡Vamos allá! Vale, chicos, estamos yendo a un punto que hay aquí cerca Vamos a ver qué encontramos allí El sitio ya veréis que da un poquito de mal rollo Porque yo ya tengo pasado por ahí varias veces Pero no sabía que era un punto de Geocaching Vamos a ver qué encontramos Vamos a dejar seguramente algo Pero va a ser raro porque el sitio es realmente creepy Entonces vamos a ver qué encontramos Estamos llegando, es bastante cerca Lo que sí, vamos a dejar seguramente, seguramente Aunque no encontremos nada Vamos a dejar un caramelo, ¿qué te parece? Bien Dejamos un Fini, ya que Fini nos ha dado caramelitos Sí, un caramelo o algo que encontremos También pobre, pobre el que lo encuentre Ay, ¿le da para pasar un reto bien? Sí Y también con lo que pican, madre mía Así que vamos a llegar al destino en breves Y vamos a ver si encontramos algo Tenemos la aplicación ya abierta Así que vamos a ver qué hay Vale, chicos, ya estamos en el sitio del Geocaching Y como os dije, es un sitio un tanto creepy Un tanto extraño Suerte que hemos venido de día Que es lo que nos va a ayudar Estoy escuchando una avispa Una velutina de estas Uy, que escalofríe más con los bichos El caso, chicos, estamos en un sitio bastante creepy Como os comentaba Porque os voy a enseñar dónde estamos Y creo que este Geocaching Este objeto o lo que encontremos aquí Está ahí Y eso da mucho mal rollo Así que tampoco sé si voy a coger algo o no Porque me da bastante respeto Pero, chicos, estamos a 22 metros Del... no sé si se ve Más o menos, sí Estamos a 22 metros del sitio, chicos Creo que el sitio es eso de ahí Tiene leyendo este sitio Tiene leyendo además Así que vamos a acercarnos Es una cruz Para quien no lo sepa esto Por aquí pasaba, según la leyenda La Santa Compaña, también llamada Esta antigua Entonces, bueno, es de día Vamos a pensar que aquí no ocurre nada Y vamos a ir al punto Y esta cruz era para protegerse de la Santa Compaña Que son almas que van en fila Por las noches A partir de las 12 de la noche De medianoche Vale, esto me indica Para que veáis Y para protegerse Se supone que hay que subirse a los escalones Pero bueno Vale, se supone que es aquí ¿Dónde? Aquí, pero ¿dónde? Hay ahí un trocito de vela ¿Qué es eso que es? La piedra blanca No veo nada Se supone que el punto es este, chicos Mirad Bueno, pone dos metros Pero es que no creo que sea más por aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Es por aquí? Pues no lo encuentro Vamos a ver si hay más detalles Acerca de esto Sí, sí Este tiene que ser aquí, ¿eh? ¿Pero dónde, tío? No hay nada El que lo haya dejado Lo ha dejado muy bien escondido, ¿eh? Actividad Actividad El once del cuatro El once del cuatro O sea, hoy, ¿no? Ayer O sea, dificultad fácil Muy bien indicado, pone Entonces, vamos a buscar un poco por aquí A ver si lo encontramos Esto fue el once del cuatro O sea, ayer O sea, ayer O sea, ayer Ayer alguien vino aquí Y lo encontró Oh, hay una vela encendida Están todas las velas encendidas ¡Qué mal rollo! Están todas las velas encendidas ¡Buah! Esto de noche tiene que ser brutal, ¿no? Venir hasta aquí Ver las velas encendidas A no ser que esté aquí Pero aquí no lo veo Vale, chicos Aquí hay una pista Si le damos a la pista Pone Enfrente al cruceiro En el muro Cruceiro Vale Supongo que de frente Será ahí Con lo cual Estábamos viendo Que si es ahí Aquí hay como una entrada En el muro El muro es este Yo no veo nada Chicos, veo un poco de fallas En esta exploración O somos muy mal exploradores O no hemos encontrado nada Vale, gente No lo estamos encontrando Hemos dado mil vueltas Y somos horribles Somos penosos en esto Así que no podemos ni dejar Ni un fini Ni hacer un vídeo correctamente Ni nada No está Tiene que estar aquí Y tiene que ser verde Tú lo ves Tú lo ves Tú lo ves Lo ves por algún lado No hay muchas cosas No hay nada Si en comentarios lo veis Dejádmelo en comentarios No os puedo leer en directo Pero yo qué sé, tío Pero no hay nada En el muro, tío Como no estoy aquí metido Cuidado ¿Qué? ¡Ay, lo encontraste! ¿Será eso? Sí, a ver En contrato Le he puesto los guantes Porque realmente No sé quién ha podido tocar este No sé, aparte Estamos en épocas de pandemia Aparte que hay arañas Y serpientes Y de todo por ahí Pesa bastante ¿Qué es esto, tío? Vemos que la gente Ha dejado cosillas por aquí Mirad A ver Una excavadora ¡Una excavadora! A ver Esto es lo que tenemos Un globo Bueno Vamos a ser un pelín más generosos Se agarra ahí Chicos Vamos a dejar unos caramelos por ahí De Fini Picantes Coca-Cola Y fresa Y vamos a firmar el registro Vamos a firmar esto Firmamos en cualquier uno, ¿no? Vamos a leer ¿Qué pones? Vamos a firmar aquí mismo Son todas las firmas Así que Nos vamos a ser menos Ahora sí me voy a quitar el guante 12 del 4 Del 20-21 Del 20-21 A las 12-40 A las 12-40 Y somos Arroba Z-Gamer Así te siguen también Z-Gamer Y Arroba Alba Alba Papel Ese es el libro de firmas ¿Qué asco? ¿No está mojado? Sí, pero me he hecho ahora Gel Hidroalcohólico Chicos Lo dejamos donde estaba Escóndelo Y el próximo que venga Se encontrará Lo dejaste muy escondido En ese espillín Que es la venganza de no haberlo encontrado Sí, se ve bien, perfectamente Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Recordad un buen like Si queréis más vídeos de Geocaching Es nuestra primera vez Así que no nos matéis Pero si os gusta Haremos más vídeos de este estilo A saber que podemos encontrar Así que Poco más Espero que os haya gustado Like, suscripción, activad la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Solo un abrazo Bye